Milenium presenta Bienvenidos a nuestra reseña de este preview de SciShow Collectibles Esta vez toca el turno de la película Batman Returns Catwoman ¡Comenzamos! Esta estatua mide aproximadamente 60 centímetros de altura Su peso lo desconocemos, saldrá a la venta a partir del mes de abril Y su precio aproximado es de $450 En el año de 1992, el maestro Tim Burton nos presentó la mejor personificación de este personaje Que ha sido insuperable con el paso de los años Michelle Pfeiffer nos regaló una gatuela compleja, desquiciada, cansada de ser pisoteada Y con una sed de venganza incontrolable Los acabados y el detalle que le dieron a esta pieza son de primer nivel La marca se luce como líder mundial en este tipo de coleccionables en formato premium En su vestimenta nada pasó inadvertido Observamos las costuras, la textura de su látigo, sus ojos y por supuesto su figura El parecido es muy bueno considerando el tipo de coleccionables del que estamos hablando La pintura nos gustó mucho, el látex lo simularon increíble La sensualidad y su manera tan perversa de jugar son las principales características que la actriz aportó al personaje Convirtiéndose así en la mejor gatúbela por encima de Anne Hathaway, Lee Meriwether o Halle Berry Si eres fan de Batman y de su increíble galería de villanos, no puedes dejar pasar esta pieza que sin duda alguna es una gran edición en cualquier colección Y mientras Hot Toys se decide en sacar su propia versión, disfrutemos la belleza de las 9 vidas de esta pieza Y esta fue nuestra reseña de este preview de SciShow Collectibles Batman Returns Catwoman Esperamos haya sido de su agrado Suscríbete, si les gustó nuestro video, regálanos tu like, compártelo y síguenos en Twitter y Facebook ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!